Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, estilócrata, cómo nos equivocamos. Querido estilócrata, los hombres, a pesar de que nos hayamos pulido en el tiempo, muchas veces cometemos los mismos errores una y otra vez en todo. Relaciones de pareja, ámbito laboral, social y familiar. Pero, ¿por qué sucede esto? Los humanos somos falibles, propensos a cometer errores. Entender y comprender nuestra falibilidad como una realidad es el primer paso para construirnos a nosotros mismos. El segundo paso es conocer los errores comunes, para poder reconocerlos. Y por eso, hicimos este video, para que pongas atención en ellos y puedas evitarlos. Y aunque a veces, estos errores pueden pasar desapercibidos para muchos, hay quienes pueden resultar afectados, lo cual te ocasionará problemas leves o incluso graves, dependiendo la situación. Es por eso que debes ser muy cuidadoso. Si quieres saber más del tema, quédate, ya que a continuación, te dejamos una lista de los errores más comunes que cometes en todo, en tus relaciones, en el mundo laboral y social, incluso en las redes sociales. Presta mucha atención. Te apostamos que cometes más de uno de los siguientes errores y que estos están deteniéndote. ¿Quieres sobresalir? ¿Quieres dar la mejor versión de ti? Puedes empezar hoy mismo, evitando lo siguiente. Te apostamos que la gente y el destino lo notarán. Mejorarás de inmediato. Pero antes, regálanos un like. Sabemos que estás aquí, en parte por nuestra visión y selección de imágenes. ¿Listo? Ahora sí, comenzamos. En tus relaciones. 1. Mentir Si hay algo que ha roto muchas relaciones, son las mentiras. Mentir es malo. Siempre, incluso las mentiras blancas no son permisibles. 3. Simplemente, no mientas. Ella se enterará. ¿Y qué? Entonces, tendrás una gran mella en tu relación. Y todo por una estúpida mentira. Las mujeres son muy buenas detectando mentiras. Mucho más que nosotros. Pues desgraciadamente, nos falta mucho tacto en el tema. Al mentirle, ella sentirá que te estás metiendo con ella. Y romperás su confianza. 2. No estar bien. Realmente presente. Estar presente. Se trata de conectar y prestar atención. A veces los hombres cometemos el error de no estar allí por completo. Deja el teléfono. Deja de enviar mensajes de texto. Desplazarte. Y comienza a estar ahí para ella. Es cierto que las mujeres necesitan atención. Quizá alabanza y admiración también. Por eso es tan importante que estés ahí para ella. Conocerla mejor. No cometas el error de darlo por sentado. 3. La sociedad entera se siente con derecho a juzgar la belleza de cualquier mujer con arreglo y la calidad de la belleza de la belleza. La mujer continúa con el que es muy lena. Y es que es una mujer como mujer como mujer. Muchos hombres andan por ahí ratificando si esta chica o la demás allá están gordas. o si no son lo suficientemente guapas cuando parece que nunca se han visto al espejo y ni siquiera han tenido cerca una mujer así en toda su vida. Hablar del físico de una mujer estupenda es risible e implica escaso autoconocimiento. Pero hablar de los defectos evidentes de una mujer no tan estupenda, ya sea por su peso, su nariz o sus orejas, es una falta de caballerosidad y recursos personales imperdonable. Métete la idea de que no eres perfecto y jamás estarás con la mujer perfecta. ¿Alguna vez discutiste con tu pareja por gastar demasiado dinero o con otro miembro de tu familia? Este tema puede resultar incómodo o desagradable, pero a veces no es posible evitarlo. Las personas derrochadoras son más despreocupadas y se enfocan en el presente, por lo que consideran tener luz verde cuando se trata de decisiones de compra. No experimentan el mismo remordimiento al hacerlas que un ahorrador. Y por eso suelen gastar más de lo que tienen. 5. Procrastinar. Tu día apenas está empezando. Tratas de arrancar con tus pendientes, pero tu mente ya te está bombardeado con dudas. ¿Por dónde empiezo? Creo que puedo hacerlo en un par de horas. Quizás pueda empezar mañana. El hábito de postergar actividades o responsabilidades por otras más sencillas o satisfactorias, es una actividad que en primera instancia pareciera ayudar a manejar nuestro estado de ánimo. Sin embargo, las consecuencias van desde bajo rendimiento académico, falta de retención de conocimientos, problemas familiares, problemas de salud o el despido en el ámbito laboral. Mucho cuidado aquí, porque este es uno de los errores más grandes que puede hacer que tu reputación se vea afectada para siempre. Aquí se pueden dar dos situaciones. La primera es que alguien simplemente se queje y que te exhiba por completo. Y la segunda es que contestes a las críticas de la peor manera posible. Con eso, no solo vas a quedar mal frente a esa persona, sino que este comentario maleducado tuyo también se propagará por todo internet y te hará perder prestigio. En casos como estos, no debes esconderte. Da la cara y explica con educación y amabilidad e intenta darles una solución a su problema. 7. Ser demasiado frío y formal. Intentar conectar demasiado con tus seguidores, usando un lenguaje vulgar y callejero, no te servirá de nada. Pero transmitirles tus mensajes de una forma fría y demasiado formal, tampoco es buena idea. Ten en cuenta que las redes sociales se utilizan precisamente como su nombre indica, como algo social, en donde la gente quiere comunicarse con otras personas a un nivel más amigable. Hablales de forma amistosa, cercana, como si tú fueses alguien que conocen y en quien pueden confiar. Amigo de Estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.